¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, bienvenidos, así es, y qué mejor forma de saludarlos que con un gran invitado el día de hoy para esta noche en la zona azul, ya lo vieron ustedes, Mark Rosas está con nosotros aquí en este programa dedicado a la afición de la máquina cementera, la afición de Cruz Azul, por supuesto, Max Marín, el hijo de la leyenda, a quien saludamos con muchísimo gusto, pero primero al invitado, mi querido Mark. Como debe de. Bienvenido a esta que es y siempre será tu casa. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes y para hablar de nuestro Cruz Azul. A ver qué nos dicen, Max Marque Rosas de Cruz Azul, de cómo lo ha visto, de cómo va el equipo, compañero de nosotros, por supuesto, ya también en Univisión Deportes, ustedes lo ven ahí en las transmisiones, y bueno, pues ahora acompañándonos en esta zona, Max. Un gustazo que esté Mark con nosotros, gracias a todos ustedes por estar aquí, y bueno, hablar de lo que viene con Santos y de lo que fue con Puebla, que a mí me dejó muchas dudas. Bueno, saludaremos al hombre que hoy es más viejo. No, no creo. No, hoy no. Hoy es más hombre. Ya se le empieza a ver más. Dejémosle el más viejo. El más viejo, yo creo. De momento, de barba ni hablamos, ¿no? No, no, parece que no, no va por buen camino. Feliz cumpleaños, Adrián. Adrián Esparza Oteo, feliz cumpleaños, amigo, ¿cómo estás? En América Cruz Azul, en los octavos de la Copa, en la cancha del Estadio Azteca, está bueno, ¿no? Está bueno por la situación, sí es cierto, lo comentaba Adrián, el invicto. Un invicto que podría ser un poco mejor en caso de haber sacado en más partidos los tres puntos, pero ya vienen cosas importantes, ¿no? Un clásico contra la América en octavos de Copa, también es importante porque, bueno, ya no vale el invicto, sino hay que ganar sí o sí y pasar de ronda. Me parece que el equipo tuvo mucha posesión, pero finalmente quedan dudas. Para mí sí es penal. Para mí esa es penal y sí es cierto que, sobre todo, en los primeros minutos Cruz Azul generó más. Vimos por primera vez a Cauterucho y a Mora jugando juntos, algo que habíamos visto en los últimos minutos en el partido de Copa contra Tigres. Le había ido bien, le había dado la vuelta al marcador y era algo que creo que pedíamos un poco todos, ¿no? Cambiar la filosofía de Paco Gémez siempre va a ser la misma, el ser protagonista, el ser ofensivos, pero sí es cierto que tanto Cauterucho como Felipe Mora se veía que necesitaban a alguien que les acompañara, ¿no? Porque Méndez genera mucho por izquierda, Mena genera mucho por derecha, los contenciones llegan muy bien, pero falta alguien ahí dentro del área para definir esas jugadas y cuando solo había un nueve, pues se hacía más difícil. Para mí ellos tres, los tres que has mencionado, tanto Peñalba como Vaca como el Gato Silva son la base del equipo, son los que le dan el equilibrio defensivo, pero sobre todo los primeros que empiezan las jugadas de ataque y tienen muchísima dinámica. Yo creo que esa es la gran virtud del centro del campo de Cruz Azul. Yo creo que donde sorprende más es por izquierda, donde lo hemos visto más dominante, cuando él juega por banda izquierda vemos que prácticamente todos los ataques de Cruz Azul, todos sus compañeros lo buscan en esa banda izquierda. Y volviendo un poco al tema de la defensa, es importante volver a la posición que toman siempre uno de los contenciones, ¿no? Los dos laterales son muy profundos, tienen la libertad de subir siempre que quieran, pero uno de los contenciones siempre se queda fijo con los dos centrales. Para mí lo más importante sería buscar un compañero ya fijo para el Cata Domínguez, ¿no? Que es el central que ha tenido más participación. Lo comentaba Memo que tanto Rocco como Jordan cuando han entrado lo han hecho bien, también está claro que Velázquez va a estar de regreso en cualquier momento, pero hay que encontrarle ese compañero fijo que le dé equilibrio. Pero yo ahí estoy de acuerdo contigo, o sea, me parece que es Domínguez en el centro, no es Domínguez por los costados, es Domínguez en el centro con alguien más. Con alguien más, así es. Me parece que tiene que ser ya el resultado final. Sería importante porque al final el buen accionar depende de tener muchos minutos jugando siempre con alguien, de conocerte con ese compañero que tengas al lado y creo que es lo único que le falta al Cata. Un compañero que ya sea fijo y que siempre ya conozca su tipo de movimiento, si tú sales yo voy y creo que eso es lo importante para la continuidad y para el buen accionar. A ver, ¿qué opinas, Marc, de esta situación? Ahí está el Chaco Jiménez, te tocó compartir con él. ¿Rendiría más así o qué? Yo creo que, refiriéndome a tu comentario, extraño más yo al Cruz Azul que Cruz Azul a mi ADN, pero no, se ve bien, se ve bien. Parece el náufrago, ¿no? No sé si tendría el valor de hacerlo, pero sí se le ve. No sé que no le sale tanto. Oye, Marc, si saldría. Si saldría. Primero que le salga. Algunos podemos tener valor, pero no pasa nada. Oye, Marc, además, él siempre te quería rasurar, ¿no? Él era, ni me recuerdes ese día, por favor. Mira, está Chuy. Chuy corona. Chuy sí se ve más. Como que le queda mejor. Te vendría bien, ¿eh? Sí, por su personalidad, por su carácter, sí le queda mejor. Si Chuy tiene esta personalidad, es como rudo, como tosco, de repente, y le pones la barba, no, bueno. Ah, bueno, Paco Jiménez. ¿Y esa combinación? No, bueno, eso ya. Y la he usado yo también bastante, el rapado de arriba con la barba. Con leones negros, ¿no? Tenías prácticamente todo rapado. Sí, de por sí Paco ya es, de comillas, polémico o no está. Y también tiene esa cuestión de duro, ¿no? No hay mucha gente contenta con cómo a veces contesta y declara, pues ya con esa barba sería ya... Todo bien más. Todo bien, pero... No, me parece que lo... Mira a Zúñiga. Zúñiga, Zúñiga definitivamente no. No le sale, ¿no? Zúñiga no va. Ahí no, no queda. Así se verían algunos elementos de Cruz Azul si se dejan la barba al estilo Marc Crozas. Así lo veríamos nosotros. Ojalá. 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 ¿Y por qué la mía morada ahí? ¿Es la última película del Hobbit o qué quieres estar? No, hombre, parece el planeta de los signos rosas, ¿sí? No, pero quería ser más bondadoso. Tampoco quería... Bueno. Qué bárbaro. Bueno, aunque no lo parezca soy yo. Ahí empezaba a salir un poco la barba por esa patilla. Las patillas sí estaban, sí. Pero no, un momento muy importante. Y bueno, mira nada más. Mi debut con el primer equipo del Barça en un partido de Copa del Rey y entrando... Por Iniesta. Por alguien como... Nada más y nada menos. Como Andrés Iniesta fue algo que sí me marcó mucho. Y bueno, por la simple razón que pasé seis años viviendo en la Masía. La Masía es la residencia donde viven los jugadores que juegan en fuerzas básicas. Tenía el Camp Nou enfrente de mi ventana todos los días que me despertaba y era ver mi sueño, ¿no? Y el día que debuto pues veo mi sueño cumplido y hecho realidad. ¿Quién era el técnico? Frank Reijer. ¿Qué te dice antes de entrar? Que esté tranquilo simplemente. Que haga lo que me ha llevado a entrenar con ellos, a jugar con ellos y que disfrute de un momento como el que me tocó hoy. Bueno, se puso bueno el Blue Punch. Muy bueno, muy bueno. ¿De ripas? Bueno. Sí, ya pusimos a Martín Rodríguez que es así chiquitito. Pero nada más a mí que no me dan los guantes blancos. Con los azules sí me siento bien. El blanco a mí no me... No motiva. De acuerdo. Y tienes razón, yo haría lo mismo. Oye, ¿cómo ves? A ver, para el Blue Punch, la primera era, ¿se vale la crítica a este Cruz Azul a pesar del invicto? Bueno, estamos invictos, estamos en zona de liguilla. A día de hoy la crítica se puede llegar a aceptar en cuanto a que en casa sobre todo no se han sacado las victorias esperadas. Cruz Azul se tiene que hacer más fuerte en casa. Pero también para mí lo más positivo es que se ve la mano de Paco Gemas. Que el primer torneo costaba, había partidos que sí, había partidos que no. Pero ya se ve la mano. Y a partir de ahí lo único que hay que hacer es crecer y, repito, intentar sobre todo hacerte muy fuerte en casa y conseguir victorias en casa. Yo creo que sí se vale un poquito la crítica, ¿no? Porque si bien no has perdido y llevas nueve goles en nueve fechas o ocho solamente que van hasta el momento, son seis empates. Y empezaste la liga en los primeros lugares de la tabla general, pero esos empatitos se están echando para abajo, para abajo, para abajo. Y si no comienzas a ganar, sobre todo en la segunda mitad del torneo. Yo no me iría en esa parte de los empates, me iría más en la parte de que la crítica se vale para corregir los errores. Para que la situación mejore al frente y no perder las opciones de gol, para crear más opciones de gol. Para que, como decía Beto y lo hemos aquí mencionado muchas veces, que en los últimos 20 minutos, pelota larga, empezamos todos a sufrir. O sea, se vale la crítica en esa parte donde hay que corregir errores y donde hay que estar o más concentrado o mejor físicamente. Porque yo no sé en los últimos 20 cuál sea la falla, ¿no? Porque uno no está ahí, no sabe si es cansancio o no sabe si es desconcentración. Pero algo hay que mejorar y ahí está siendo evidente, ¿no? Y creo que ahí es donde vale la crítica. Pero, ¿cuál es el objetivo principal de Cruz Azul este torneo? Carificar. ¿Y dónde estamos? En el siete. Entonces, vamos por el buen camino. O sea, ahorita sí. Han sido ocho fechas que no teníamos ocho fechas desde hace mucho tiempo estar metido dentro de la zona de Liguilla. Yo creo que eso tiene que ser lo principal. Está claro que hay que mejorar, como tú dices. Hay muchos aspectos en los que hay que mejorar. Incluso si Cruz Azul fuera líder general, habría cosas que tendría que mejorar. De acuerdo. Pero lo importante es seguir ahí, lo importante es esa confianza y a partir de ahí crecer y a partir de ahí, sobre todo, habituarte a ganar, que es algo que le hace falta a Cruz Azul en los últimos tiempos. Y yo agregaría, Marc, habituarte a estar en esa zona. Exactamente. Porque hacía mucho tiempo que no pasabas fechas consecutivas en esa zona de Liguilla, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero lo importante es que Cruz Azul gan el sábado y se acabe en la skate y que se acabe todo y que se mantenga en zona de clasificación. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Zona Azul.